Buenos días, ¿cómo estás Andrea? ¿Cómo está toda la audiencia de Canal 4? Sí, este año, debido a las sequías que venimos sufriendo hace tres años, los incendios, si bien fueron menos, que eso implica que la gente está tomando conciencia, los jujeños están tomando conciencia y hay menos incendios que el año pasado a esta misma altura, los incendios son más violentos, o sea, se ha quemado más vegetación con menos incendios. Son más rápidos, está muy predispuesta la vegetación nuestra a encenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado, los jujeños tienen que tener mucho cuidado cuando hagan asados los fines de semana, cuando quieran podar y no quemen la basura, o sea, la poda, no tiren colicia de cigarrillo, a pesar que hemos quemado casi todas las banquinas, ya hemos hecho quemas planificadas y controladas para sacar todo el combustible de las banquinas, pero no sigan tirando cigarrillos, no tiren botella porque hace de lupa la botella y puede iniciar el incendio. Y sabemos que un incendio empieza donde empieza, pero no tenemos idea de dónde termina. Y Catamarca, lamentablemente, la semana pasada estuvo con incendios muy grandes, estuve hablando con el coordinador regional y nos ha dicho que está tan predispuesto que con los vientos hondas y cómo está predispuesta la vegetación, en menos de media hora se quemaron mil hectáreas en un lugar. Eso es gravísimo, o sea, es un polvorín lo que estamos teniendo en todo el Nuevo Argentino. En Jujuy específicamente nos hablabas de un incendio grande que hubo hace pocos días. Sí, el fin de semana, no recuerdo si fue el viernes, acá en el Pongo, durante la tarde tuvimos a alguien, prendió basura y se quemaron 23 hectáreas. Hasta el momento es el más grande de todos, afectó pastizal, arbustal y muy poco bosque nativo. Pero fíjense que en un par de horas se quemaron 23 hectáreas, es muchísimo 23 hectáreas. Son 23 manzanas, para que tengan una idea, que se han quemado. Hemos logrado contenerlo, hemos logrado extinguirlo, pero teníamos un maizal a la par, que gracias a Dios no se quemó el maizal, pero imagínense, si llega a tomar el incendio el maizal, hay muchas familias que viven de eso, gente que ha invertido mucha plata y perdería un año de trabajo, y bueno, eso sería grave. Aparte del daño que está ocasionando el ambiente. Para tener en cuenta entonces que los incendios son más crudos, y como decías vos, se prenden más rápido por la sequía que está viviendo la provincia, como para que también la gente sea consciente del riesgo que implica no tomar estas precauciones, ¿no? Exactamente. Venimos hace tres años con sequías, ha llovido más de 200 milímetros menos que los años anteriores, o sea, tenemos demasiado seca nuestra vegetación. Ya tenemos vientos nortes, a medida que vayan pasando los meses, cada vez van a empeorar más estos vientos nortes, tenemos pronósticos de que va a seguirla, que va a continuar la sequía con muchos vientos nortes. Entonces, nosotros tenemos 62 brigadistas distribuidos en tres bases en la provincia, 21 vehículos de ataque de fuego, pero los mejores brigadistas que tiene el gobierno son los ciudadanos jujeños, dado que si ellos no inician los incendios, no vamos a tener incendios. Desde el 2005 hasta la fecha, de los 350 incendios que tenemos por año aproximadamente, solamente seis han sido por causas naturales, desde el 2005 hasta ahora, seis nomás. O sea que todos los más fueron iniciados por la mano del hombre. Así que tomemos conciencia, si vamos a salir, salgamos con conciencia. Si no nos quedemos en la casa, mejor, que va a ser mucho más fructífero. Recuerden que los mejores brigadistas que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy son ustedes y son los que van a cuidar el ambiente. Y también son los ojos de las brigadas de incendio en vegetación y emergencias ambientales, dado que si ven una columna de humo, si ven algo que creen que es un incendio, llamen a los teléfonos 911 100 o 427-1971 para que nosotros vayamos. No nos importa si no es un incendio y ustedes creyeron que era un incendio, no hay problema. Preferimos ir y que no sea un incendio a no ir y que terminemos perdiendo vegetación, fauna y ni qué hablar de vidas humanas y bienes materiales. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, Andrea. Gracias también porque ustedes también son muy buenos brigadistas con nosotros porque informan a la gente, hacen prevención, sacan los fines de semana el índice de incendios. Así que gracias a ustedes también. Un placer.